a Chile y sus circunstancias. Hola, puta madre. León Coe, nuestro invitado, que ya dije que era psicolonista, futbolista, ex-futbolista. ¿Fuiste seleccionado chileno también? Eh, sub-20. Sub-20, bueno. Año 71. Año 71. Además fue compañero en la Escuela de Medicina de la Presidenta Bachelet, ¿no es así? Sí, también. Entonces, tiene bastantes teclas en este piano para poder analizar lo que está sucediendo. Yo quiero partir por tu análisis de la Presidenta de la República y un poco lo que le preguntaba Alejandro, su forma de liderazgo, que es de bastante ausencia o distancia o prescindencia, habla poco, da pocas entrevistas, la gente quiere que esté más encima de los temas, pero en esta Copa América jugó un papel totalmente contrario. Estuvo en todos los partidos, se sacaba fotos, iba al camarín, hinchaba como una hincha más. Es decir, eso algunos lo ven como oportunismo, como uso político. Otro, bueno, que es lo humano, que es ella. Me gustaría tu análisis sobre la actitud presidencial durante Copa América, bien distinta a la que es en el día a día como Presidenta de la República. O sea, yo la verdad que no la veo muy diferente. Es decir, y veo más bien una cosa como similar en los diferentes planos. Tenemos una Presidenta de la República que nunca fue dirigente política antes, que tuvo una vida muy difícil, que salió, ¿cierto? Que después volvió, que tenía como puestos menores y que de repente, dada las circunstancias de un sistema político que ya venía, digamos, careciendo de líderes políticos como antiguamente se construían y que llegaban a la presidencia de la República, dada esa situación, asumió un rol que tenía varios simbolismos, entre ellos la primera mujer en llegar a la moneda, sin duda, y también una impronta muy fuerte que era realizar un trabajo, un trabajo al cual ella nunca realmente ambicionó, que nunca quiso hacer, que nunca hizo una carrera política para llegar ahí, pero que estaba instalada ahí muy derivada de las circunstancias. Y ella es una mujer honesta, es una mujer trabajadora, una buena alumna, y con ese espíritu ha tratado todo este tiempo de realizar esa labor, pero no puede la sociedad chilena reclamarle por una cierta impronta política en su conducción que de alguna manera ella nunca la ha tenido y tampoco podría tenerla ahora, ya que sería una sobreactuación, absolutamente, respecto a eso. Esto también hay que verlo sistémicamente. Nosotros como sociedad política, aún hoy, no tenemos realmente líderes políticos que puedan conducir la República en los próximos años, y en los últimos años probablemente vamos a tener que recurrir a Ricardo Lago de Escobar, que como todo el mundo dice, probablemente vaya a ser el próximo presidente de la República, con 80 años, porque no hay otra alternativa. Eso yo me autodenomino un ciudadano informado, no soy militante de ningún partido político, ciertamente que voté por la presidenta Bachelet en las dos ocasiones, ciertamente que tengo un pensamiento crítico respecto a lo que está pasando, pero creo que hay que ver también las cosas de una manera más sistémica y no focalizarse exclusivamente en un personaje, en este caso, por ejemplo, en la presidenta, y ver como focalizado y condensado en ella todas las fallas o los problemas. También como sociedad tenemos que asumir que algo hemos hecho como sociedad y como cultura política para no tener aquellos conductores políticos tradicionales que siempre estamos esperando. Ese es un punto, es un punto. Felipe. León, te quiero llevar a lo de ayer, porque mira, estamos con Rogelio aquí encima, yo estoy con la camiseta de Chile, y te quiero preguntar desde la mirada de un psicólogo, de un psiquiatra, de un ciudadano informado, ¿qué pasa, cuál es la experiencia, qué pasa con una sociedad después de la catarsis, después del alivio, del objetivo nunca logrado y conseguido, de la realización del deseo en el fondo? ¿Qué pasa con esa sociedad? ¿Cambia de alguna forma la personalidad de esa sociedad? Una cosa muy puntual que en 10 días más ya va a mantener las cosas tal como estaban antes. Alguien dice por ahí, se viene un Chile más arrogante todavía de lo que era en términos económicos, ahora que además tiene triunfo deportivo. ¿Cómo te imaginas a partir de lo que pasó ayer, los próximos días, los próximos meses de este Chile? O sea, cualquier opinión que tienda a hacer pensar que a raíz de haber ganado la Copa América hemos cambiado de manera de que somos otros y en el futuro vamos a poder como enfrentar circunstancias con una personalidad mucho mayor, que vamos a ser ganadores y que todo ha cambiado, padece en este momento una especie de manía y debe ser urgentemente hospitalizado. Lo que hemos vivido ha sido una experiencia maravillosa, emocionante, así lo viví yo, así lo hemos vivido la mayor parte de las personas que gusta del fútbol y aquellos que no gustan del fútbol también compartiendo una experiencia épica como la que se vivió, digamos, ayer. Pero sin duda que para que una experiencia pueda interiorizarse dentro de una persona, dentro de una pareja, dentro de una familia o dentro de un país, tiene que haber una experiencia que sea transversal en el tiempo, que pueda prolongarse en un aprendizaje, que pueda manifestarse, por ejemplo, el próximo año en la Copa América Centenaria y que pueda prolongarse en las clasificatorias y que pueda prolongarse también en el próximo Mundial. Si ahí vemos, no solamente en esta selección, en esta generación, sino que resurgir o aparecer otro tipo de jugadores que puedan también, aprendiendo de esta generación, no solamente de las personas, también de los métodos de trabajo y de cómo se ha vivido este campeonato y lo que ha pasado en los últimos cinco años, al menos, dentro del fútbol chileno, si eso se ha logrado hacer, como dices tú muy bien, se ha tornado en algo que logra ser eficiente, en algo que logra convertirse en rigor, que logra, por lo tanto, profundizarse, interiorizarse, quiere decir que realmente se ha generado un cambio. Pero no a raíz de lo de ayer, sino que a raíz de un proceso. Pero esto no es solamente lo de ayer. Esto tiene que ver con el Mundial de Brasil y tiene que ver también con el trabajo de Bielsa anteriormente, tiene que ver con la Copa Sudamericana de la Chile, y tiene que ver con un montón de otros factores. No es solamente lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer tiene que ver con lo anterior, lo que conversábamos antes del programa, es decir, mi impresión era de que probablemente esta final la iba a ganar a Argentina, a menos que fuéramos capaces de establecer una estrategia y un juego similar al que hicimos con España, contra España en el Mundial de Brasil. Y justamente Sampaoli fue capaz de llevar esa estrategia a la cancha, los jugadores fueron capaces de desplegar en la cancha, y el resultado ha sido realmente un triunfo justo. ¿Y cómo juntas esto, León, con el momento político y social que se vive con esta pérdida de confianza generalizada, con esta sensación de corrupción generalizada, no solo en la política, no solo en las instituciones, también en el fútbol, en la FIFA, en la Conmebol, en la NFP? ¿Cómo se libra ese ambiente que se estaba viviendo a partir de este resultado? ¿O no hay cómo? Vamos a volver mañana a preocuparnos de eso, que es más importante que esto otro. O sea, lo que está pasando en la política, y a nivel económico y a nivel social, a mí de repente me hace asociarlo un poco con el llanto uruguayo. Es decir, tiene algo de sobreactuación, tiene algo como de que, ¿qué pasa aquí? Como si algo no hubiera pasado antes, y además también como si fuera algo, una especie de apocalipsis, y no más bien una situación, como se llama, una especie de crisis que genera una oportunidad. Yo creo que esta crisis abre una puerta a una mayor transparencia, a de que todas estas cosas que se manifiestan y se despliegan en nuestra sociedad, al interior de nuestra sociedad, desde hace muchos años, aparezca, se manifieste, pueda ser enfocada por los diferentes actores sociales, por la justicia, ¿cierto?, por el ciudadano, por mucha gente, y de manera que puedan generarse procesos de cambio que van a llevar años. Pero es una puerta abierta. No miremos esto como una crisis apocalíptica, miremoslo más bien como una oportunidad. Muchas veces en un trabajo psicoterapéutico se produce una situación de crisis. Pareciera que la persona está peor, está mal. Empiezan a aparecer cosas que tienen que ver con cosas negativas, con cosas que no correspondían, y sin embargo, es la base sobre la cual se va a gestar, a través del tiempo, un cambio favorable. Claro que eso suena súper bien, y es cierto en algunas ocasiones, y en otras ocasiones de esa crisis viene un derrumbe. Los países y las personas, cuando sufren crisis, no necesariamente es el discurso optimista, positivo de los gurúes, aprenden y sacan lecciones y crecen después, y todo es maravilloso. A veces, incluso diría más a menudo, las crisis en las naciones, los atajos que se tomaron equivocadamente, el piloto que se encierra en la cabina de pilotaje, echa abajo las cosas. Hay naciones que se han hundido, y se han hundido por generaciones. Eso está en la historia, es cuestión de abrir los libros de historia. Hay personas, que seguramente han pasado por tu divano, o lo que sea que utilice, que tampoco han logrado salir más creativas y positivas, sino que simplemente se estancaron en un permanente proceso de estar atendiéndose con un psiquiatra, para que haya alguien en la semana que lo escucha. Y eso es una enfermedad, que incluso peor que la traían al principio. Entonces, yo, cuando veo estas crisis, como para curarme, digamos, antes de que, para ponerme el parcha en telería, prefiero que la sociedad tenga claro que las crisis son muy peligrosas, que no son una oportunidad para crecer, y toda esa cosa lírica, sino que, a veces es una oportunidad para irse para abajo de un viaje, como ha ocurrido, ha ocurrido muchas veces. El propio país nuestro, y me acuerdo de haber leído, cuando estaba en la universidad, libros sobre esa materia, Chile, un caso de desarrollo frustrado, y otros. Encina escribió otro que se llama, no me acuerdo el nombre, en 1910, justamente para el centenario. Bueno, Chile tuvo también crisis, que no la resolvió bien. Que la resolvió tan mal, que pasamos décadas hundidos, en un estancamiento espantoso. Tuvimos la crisis del Salich, y nos salimos bien de la crisis del Salich. Tuvimos la crisis del 73, nos salimos bien de la crisis del 73, que yo sepa. Entonces, ojo con las crisis, ojo con esta sensación, como de esperar lo mejor, cuando eso depende única y exclusivamente, de si uno se toma la vida en serio, la sociedad en serio, se pone diligente, trabajador, y flagelante incluso, y le saca partido a las cosas. Porque si no, si uno espera, echado para atrás, que por algún proceso misterioso, de la crisis, va a nacer el ave fénix. A veces no nace el ave fénix, a veces sale el aguate, y sale el alien corriendo, ¿no es cierto?, y te dejan despansurrado. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Bueno, yo noto que, el compañero Fernando Villegas, tiene como un temor a la psicosis, porque, en realidad, lo que sobreviene, es una especie de psicosis melancólica, en que se produce una crisis, y va a venir alguien a devorarte, y a dejarte tan destruido, que lo único que cabe, es tirarte con el avión, y destruirte, suponiendo que de ahí, venga una especie de resurrección, de algo, una especie de ave fénix. Hay que tener cuidado que eso no pase. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Sí, pero no es que tú digas que tenga cuidado, tú sostienes que eso es lo que va a ocurrir. No, 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 yo sostengo que es una probabilidad muy fuerte, y que dije recién, escuche bien, señor psicólogo, que es más probable eso, que la salida victoriosa. Yo sé que en el cántico oficial del optimismo universal, y en los libros de autoayudicos, así, se hace énfasis, obviamente, por razones comerciales, incluso, en la parte buena, la crisis que nos hace crecer, la derrota que no nos derrota, nos hace triunfar, todas esas frases. Puede ser cierto, pero digo que es más frecuente, y tú lo tienes que haber visto en tu práctica, que una persona que no es capaz de usar esos recursos que traen la derrota, el fracaso, la crisis, y se hunde más, y todos conocemos, familiares, amigos, conocidos, que efectivamente se derrumbaron una vez, y siguieron derrumbados hasta el último día de su vida, incluso arrastrando a otra gente en su desastre, como pasa con, por ejemplo, los alcohólicos, los neuróticos permanentes, los fracasados permanentes, los perdedores de toda la vida, lamentablemente esa gente existe, y hay que tener cuidado porque uno mismo puede caer en eso. Yo creo que hay que ser en eso cuidadoso, uno no está libre de caer en eso, y por eso tiene que estar muy alerta, muy alerta todo el tiempo. Sí, ese tema es interesante, y yo creo que ustedes colaboran mucho. ¿En qué significa estar alerta? Para nosotros los psicoanalistas significa el poder ser capaz de tratar de estar abiertos justamente a lo que está ocurriendo y tratar de pensar sobre ello, no en el sentido racional del término, no en el sentido intelectual o teórico del término, porque yo estoy de acuerdo contigo que la teoría ha traído muchos males a nuestra sociedad y también a la sociedad chilena, sino que el pensar significa el poder como percibir los fenómenos, lo que está ocurriendo, y poder llevarlos, a través de su comprensión, a una reparación y a un cambio que sea provechoso en el tiempo que le corresponde, no también en esta especie de ansiedad que tenemos en nuestra sociedad de sacar el Transantiago en tres años, de hacer la reforma tributaria digamos en cuatro años, de hacer la reforma educacional digamos en cinco años, ¿cierto? Todas estas cosas, toda esa ansiedad que está más bien mediada digamos por una especie de impulso para atribuirse la gloria de los cambios le ha hecho mucho daño y eso yo creo y tú lo recordabas en la primera mitad del programa como un testigo de los años 70 también hizo mucho daño en los tiempos de la Unión Popular. Sin duda. Ahora, perdón, no, es que te quería preguntarle porque justamente en los momentos que se habla mucho de la impunidad o la supuesta impunidad de las élites de que en Chile producto de nuestras diferencias sociales, culturales, económicas, el poderoso o el rico nunca tiene castigo. ya que estamos hablando del tema de fútbol te quiero preguntar cómo ves tú que se entronca esto con la situación de Arturo Vidal que de alguna forma es de la elite de su mundo no será poderoso en términos tradicionales pero sí es parte de un segmento muy especial en el mundo del fútbol que para mucha gente no recibió el castigo disciplinario que merecía porque tenía un determinado talento otros dijeron por ejemplo en esta lógica de este discurso justificatorio por las por las excepcionalidades que tratándose de gente que viene de un segmento que le costó mucho surgir hay que tratarlo de otra manera ¿cómo viste tú esa situación? ¿estás de acuerdo por ejemplo con lo que decidió San Paolo y fue una buena decisión? no por el resultado sino por por lo que implicó como discurso ahora en primer lugar para mí lo más fundamental como ciudadano es de que no haya ninguna impulidad legal y que por lo tanto todo el proceso legal se realice tal cual como correspondería a cualquier ciudadano que pareciera haberse cumplido bueno eso se está cumpliendo y debe cumplirse en todos sus detalles ahora ¿qué es lo que pasa digamos como funcionario de una institución? en este caso la selección chilena ¿cierto? la ANFP que tiene sus normas y tienen sus intereses y sus conveniencias ¿qué pasa con todo eso? ellos tendrán que fijar los castigos correspondientes a ese funcionario que cometió esa transgresión aquello que repercute en esa organización ¿y qué significa? esa es una lectura ellos tomaron decisiones respecto al asunto ¿y qué significa en términos de la moral social? ya que se trata de un funcionario bien especial porque tiene un impacto digamos dentro de la globalidad ahora sin duda que ahí hay dos aspectos uno de que efectivamente hay una falta hay una falta que ha quedado ahí digamos pendiente una falta moral y la otra es de que hay una hay una falta emocional que yo creo que es lo que trató de resolver la confesión sentida y el reconocimiento de parte de Vidal de lo que había hecho que yo personalmente le creo dentro de lo que uno puede creerle a un ser humano yo yo le creo y eso fue muy importante ahora lo que se haga dentro de la institución misma de la cual es funcionario que es la ANFP ¿cierto? eso depende de esa institución ahora yo personalmente creo que el gran responsable de lo que pasó con Vidal es Sampaoli yo creo que Sampaoli gracias a Sampaoli colaboró digamos obviamente el entrenador de la selección nacional para ganar la Copa América pero creo que es un entrenador egoísta creo que ha pensado mucho en su propio interés él sabiendo como eran los jugadores de fútbol no son niños y son niños además con muy poca formación cultural y además que traen un pasado que los persigue como a todos nosotros y por lo tanto alguien que está a cargo de todas esas personas tiene que perfectamente saber que si les da permiso tiene que hacer un seguimiento de esas personas tiene que llamar por teléfono dónde está qué está haciendo si estaba en un casino si estaba tomando con quién estaba con quién se iba a volver qué es lo que podía ocurrir las repercusiones no solamente institucionales dentro de la NFP sino que también sociales podían ser muy significativas en eso Sampaoli fue irresponsable hay que señalar eso así como le apuntó a la estrategia digamos del partido contra Argentina en eso fue irresponsable y no hizo lo que había que hacer y creo que su grupo de trabajo no funcionó y esto podía haber sido una tragedia porque Vidal se podía haber matado realmente y podía haber muerto su esposa eso nuestra sociedad debe tenerlo claro yo lo quiero llevar a otro tema que es el reformismo versus status quo que es como la disputa en que está Chile hace un año a mi juicio de una política en que no venía siendo o sea había crecido mucho Chile topa una suerte de techo con el nivel de desarrollo que traía y hay una masa importante de chilenos que había logrado tener prosperidad pero quería oportunidad quería darse cuenta de que ya no le interesaba seguir mirando por la vitrina este país que ya sentía que podía entrar y ahí vienen entonces estas reformas pero también hay un sector político que las recoge no siempre de buena manera dice ok quieren reformas la mayoría bien hagamos reformas pero a mi juicio en muchos casos con mucho revanchismo que hace que el péndulo pase de no hacer reformas institucionales y reformas potentes por ejemplo en educación por ejemplo que es como la más típica hoy que está en discusión a querer refundar el país completo son porque este país siempre somos tan bipolares porque el péndulo no se centra de una buena B en la ancha avenida del medio tú sientes que yo siento que el mito de la bipolaridad es como algo un poco ilusorio yo por lo menos como ciudadano informado creo que lo que ha ocurrido en primer lugar yo creo como buena parte de los ciudadanos que los cambios son necesarios que las reformas son necesarias eso nadie lo duda pero no es bueno pero no es bueno hacer reformas y cambios pensando en ponerle el pie encima a la coalición anterior perdón quiero explicarme es que no es bueno hacer reformas pensando en hacer una especie de cambio radical de la nueva mayoría respecto a la concertación no estoy hablando de Piñera estoy hablando respecto a la concertación y constituir una especie de nueva dimensión política y social que realmente hizo los cambios que realmente hizo cambios que fue fiel a los orígenes de la concertación una concertación a la cual se le acusa de haber sido como de alguna manera y además ser neoliberal incluso y vendida al neoliberalismo entonces eso ha provocado un problema una especie de ansiedad de cambio que trae esta cosa como de apoderarse de la gloria sujetar el cambio a la no reforma a muchos temas que no eran temas reformas a este a este ranchismo o esto querer refundarlo todo pasamos de un extremo al otro no te parece que esa actitud Fernando es que vamos a ir a una pausa y volvemos con ah perfecto perfecto estamos con León Coder estamos en tolerancia cero pausa y volvemos con nuestro mismo invitado Andivalda